Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Laura y en este vídeo vamos a preparar una masa de plátano para la que sólo necesitaremos plátanos y agua, pues nada, y con la que podremos hacer diferentes recetas que estaremos explorando a lo largo del vídeo. Un ingrediente estrella para esta receta es el plátano, así que yo me armé de una variedad importante de plátanos en diferentes puntos de maduración para mostrarles cuáles son los que mejor nos sirven para este tipo de masa y para las tortillas que queremos hacer y cuáles no son tan convenientes de utilizar. Primero tenemos los plátanos verdes, que a medida que el plátano se va madurando, los carbohidratos se van convirtiendo en azúcar, de almidón en azúcar, y ya no nos sirve tanto para esta receta. Entonces, para este vídeo yo voy a hacer unas tortillas sólo con plátano verde, unas tortillas sólo con plátano pintón, para que vean la diferencia, y unas tortillas que sean la mezcla de plátano verde con plátano maduro. Y bueno, vamos a intentar hacer una con plátano maduro para ver cómo sale. Lo primero que vamos a hacer después de que los plátanos están lavaditos y secos es cortarlos para llevarlos a hervir. Entonces, simplemente le vamos a quitar las puntas, lo vamos a cortar en partes más o menos iguales, lo voy a cortar en tres partes, y le vamos a hacer unas aberturas allí para que se cocine en agua hervida. La piel de este plátano es mucho más fácil de pelar, la podría pelar para cocinarlo sin la piel, pero igual lo voy a cocinar con la piel para hacer algo más o menos estándar. Yo acá tengo agua que ya me he puesto a calentar, y acá voy a cocinar los plátanos verdes. Y ahora lo llevo a la cocina a fuego medio a que hiervan y se cocinen. Los voy a cocinar todos por separado, o sea, el verde, el pintón y los plátanos maduros aparte, para mostrar la diferencia y para no confundirme cuando ya estén cocidos. Coloco suficiente agua en cada olla como para que los plátanos queden completamente sumergidos. Y después de 15 minutos ya están listos. ¿Cómo sé que están listos? Porque justo en el borde de la piel ya el plátano sobresale y se expandió bastante. Este el plátano pintón también ya está listo y el plátano maduro. Ven cómo se ve como suavecita ya la carne. Y lo primero que hago apenas están cocidos es sacarlos del agua, pero no desecho el agua porque el agua la voy a utilizar para la masa. Ahora esto dejamos que se entibien para poder rayarlos y manipularlos con las manos sin quemarnos, pero lo ideal es trabajarlos tibios y no fríos. Y ahora que esto está tibio, los vamos a pelar. Se pela súper fácil y los vamos separando. Y en este punto, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a comenzar a hacer la masa. Y para ello te recomiendo que si tienes un procesador de alimento bastante grandecito, lo utilices, pero si no, charararrán. Vamos a utilizar un rayo. Vamos a rayar cada uno de estos pedazos de plátano y vamos a hacer una masa. Lo vamos a hacer por separado. Y vamos a comenzar a rayar por el lado fino del rayo. Tratamos de rayar hasta los últimos pedacitos para que no nos queden grumos en la masa. Esto en un procesador, por supuesto, que es más fácil porque es simplemente meter todos los pedazos, agregar un poquito de líquido y ponerlo a procesar hasta que se forma una bola. Esto te ayuda a sacar brazos también. Así queda el plátano rallado. Si lo intentas compactar, va compactando, pero no se forma una masa homogénea. Todavía esto hay que amasarlo. Acá tengo el agua de la cocción del plátano, está todavía tibia. Y voy a ir amasando y agregando líquido a medida que lo vaya necesitando la masa. Yo les voy a explicar cómo debería quedar la masa y cuánta agua deben ir agregando, pero no voy a decir una cantidad exacta de agua porque dependiendo del plátano, si está más maduro, menos maduro, más verde, menos verde, va a necesitar más o menos agua. Como es la primera vez que agrego agua, agrego una cantidad generosa. Ahora voy a ir agregando por cucharada. Lo que busco en este punto es una masa con la que yo pueda formar una bola y que sea homogénea, que yo, que al aplastarla, no se agriete completamente. Por ejemplo, vamos a probar acá la masa. Se forma una bola, pero vemos como tiene muchas grietas y obviamente si yo la aplasto, se agrieta la masa. Entonces esto le sigue faltando agua. Hago de nuevo la prueba. Siguen quedando muchas grietas, van siendo menos grandes cada vez. Y si yo aplasto, igual se sigue agretando. Así que sigo agregando un poquito más de agua. No es necesario amasar demasiado, simplemente integrar la masa de plátano con el agua. Y cada vez van siendo mucho más pequeñas las grietas. Le voy a agregar una última cucharadita de agua y esta masa ya va a estar lista. En este punto ya está perfecta, está lista. Si le sigo agregando agua a esto, se me va a comenzar a pegar mucho en las manos y eso no quiero. Ya que es una masa manejable, no se agrieta tanto. Y como yo no estoy haciendo esto para algo estandarizado, yo simplemente voy a agarrar y voy a dividir la masa en cuatro partes iguales a ojo. Sí, ustedes son unos frikis de dividir las cosas en partes exactamente iguales. Como yo soy, muchas veces pueden pesar la masa y dividirla en cuatro porciones o cinco porciones. Y van sacando de acuerdo al peso que les dé. Y con cada una de las partes voy a formar bolitas. Y reservo un momentico mientras voy precalentando la sartén. Ajá, yo voy a agarrar una bolsita de plástico. La voy a cortar por esta parte donde tiene como el sellito. La voy a abrir y la voy a cortar por uno solo de los laterales. Y esta ya la voy a usar para hacer todas mis tortillitas. Entonces la cosa es así. Yo abro esta bolsa, pongo una de las bolitas acá, la cierro. Y ahora voy a aplastar esto. Voy a utilizar esta tabla que yo tengo por aquí para aplastar. Si tienen un rodillo, igual mi recomendación es que utilicen una tabla primero para aplanar un poco la tortilla. Y después le pasen el rodillo para que quede más fina. Yo voy a hacer la primera solo con la tabla. Hacen fuercita. Y van estirando hacia los lados. Para que ella se vaya aplanando. Ahora pasa que mientras yo la estuve estirando por una cara, por la otra cara se me está arrugando. Simplemente le doy vuelta, la separo del papel y se lo vuelvo a poner. Esto simplemente hace que nos quede bonita pareja la tortilla. ¿Es obligatorio o no? Así ya está perfecta. A mí me gusta dejarla lo más fina posible. Hay veces que se deja muy finita, entonces cuando le estamos quitando el papel se rompe. No es la idea. No sé si se llega a apreciar, pero ese es el grosor que tiene esta tortilla. Son como 2 milímetros. Esa es nuestra primera tortillita y va a la sartén que ya está caliente. Lo tengo a fuego medio. Y simplemente lo engraso con un poquito de aceite en spray. Lo riego y ya. No tengo que volver a engrasarlo para las siguientes. A modo general, la cocción de todas las fajitas estas, no importa si es la masa solo con plátano verde, si es la mixta o es el plátano intermedio, funciona igual. Es decir, lo vas a cocinar entre 2 y 3 minutos por una cara con la sartén a fuego medio. Y luego cuando se comienzan a levantar los bordes de la tortillita, les das la vuelta. Lo cocinas por unos 2 minutos más y está listo. Generalmente cuando les das la vuelta, si está bien cocida por un lado, va a tender a abultarse la tortilla. Eso es un excelente indicativo de que todo va bien. Así quedan las tortillas que son solo con plátano verde. Algo que te puede ayudar mucho, sobre todo si estás haciendo una gran cantidad de fajitas, como yo en este video, es utilizar 2 o más sartenes para hacer el proceso mucho más rápido. Yo estoy utilizando 2 sartenes en paralelo y así van saliendo más rápido las fajitas, porque cada una tarda alrededor de 5 minutos en estar lista. Está perfecta. Para esta fueron 5 cucharadas de agua en total. Así quedan las tortillas con plátano pintón o en un nivel intermedio. Doran más que las de plátano verde. Y las hice un poquito más grandes, solo por cuestión de gustos, pero cualquiera se puede hacer. Del mismo tamaño. Cosas que no se deben hacer para hacer estas fajitas. O esta masa de plátano. Si el plátano está frío, de nevera sobre todo, si lo metes en la nevera y lo quieres hacer el día siguiente y lo vas a rayar, no se te va a formar más. No hay manera. Necesita que esté por lo menos tibio. Así que en este caso, por ejemplo, que yo estoy haciendo el video y estoy haciendo muchas tortillas a la vez, estas últimas, que es plátano verde y plátano maduro, ya están fríos porque ha pasado un buen rato desde que comienza a hacerlo. Entonces, yo les voy a llevar al microondas por un minuto para entibiarles un poco antes de rayarlo. Muchas veces me ha pasado que no tengo tiempo en el momento de hacerlas o me surge un imprevisto y lo que hago es, si ya herví el plátano, lo guardo en la nevera y al día siguiente lo caliento en el microondas y lo rayo. Si no utiliza el microondas, lo puedes recalentar en el mismo agua donde lo herviste. Te la pones a calentar y los dejas unos minutitos ahí hasta que el plátano se entibie y lo puedas rayar para que se forme la masa. El plátano maduro se deshace un poco bastante, pero es fácil de rayar. Esta grieta sí que vamos agregando agua de a poquito para no pasarnos. Ahora con esta masa, que es más grandecita, la estiré menos, un poquito más gruesa y lo que voy a hacer es rellenarla para llevarla al horno. Tengo acá preparado un relleno de hongos y le voy a dar una forma así como de galeta. No recuerdo bien cómo se dice, pero queda muy linda. Se puede barnizar con un poquito de huevo y va al horno. De nuevo están más doraditas porque los azúcares de tátano maduro hacen que se vean así, más fácil. Igual son súper flexibles. Así quedan estas tartaletas deliciosas después de cocinarlas durante 20 minutos a 160 grados centígrados con calor de arriba y abajo. Vamos a rallarlos todos y amasamos de nuevo. En este caso no es necesario agregar agua porque este plátano cuando está así bien maduro, al cocinarlo se queda bien hidratado. Esta masa es mucho, pero mucho más fácil de aplanar. Así que lo vamos a hacer con cuidado y no vamos a ponerla tan finita porque al ser plátano solamente maduro se nos va a deshacer con mayor facilidad. Es una masa bastante más delicada que la anterior. Son flexibles, pero si la doblen más acá se va a partir. Ya la he probado. Y acá está un poco cuarteada. Por eso digo que la masa es más delicada. Pero para rellenar una fajita así o un taco, está perfecta. Puedes hacer wraps, puedes hacer tacos, puedes después tostarlos, puedes freírlos, puedes hacer un sinfín de cosas con estas tortillitas. Y si te animas haces las tartaletas horneadas como hice con los hongos rellenos. Espero que si te gustó este video le des like y que te suscribas para más videos como este. Pruebalo. Mmm. No me hace bueno. No me hace bueno.